Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro episodio de Papeles de un Lector. Yo soy Cristian Berón y hoy quería traerles un tema que me interesaba mucho tratar en este canal, que es el Romanticismo Alemán. Y ustedes dirán, ¿qué es el Romanticismo Alemán? Bueno, bien, el Romanticismo Alemán fue un movimiento, ¿sí? que nace en Alemania, como su nombre lo indica, pero que tiene ramificaciones por el resto de Europa e incluso Latinoamérica y que se va desarrollando en el resto de los países en un tiempo en el cual en Alemania ya se había extinto o la moda había pasado, digamos. Esta moda, este movimiento, este impulso, parte de dos cuestiones fundamentales. La primera es tomar un modelo anterior, que es el del Sturm und Drang, perdonarán mi alemán, ¿sí? Hay un grupo, una camada de poetas en Alemania a finales del 1700 que integraban lo que se llamaba el Sturm und Drang, ¿sí? Tormenta e Ímpetu, un movimiento poético de renovación humanística, ¿sí? que toma o absorbe sus fuentes y sus contenidos de la ilustración, de los grandes temas del siglo de las luces, de esa resurrección de las formas apolíneas, ¿sí? Ahora bien, ese es el primer origen o el origen más lejano, digamos, de lo que posteriormente sería el Romanticismo Alemán, porque muchos de los poetas que integran el Romanticismo Alemán venían de esa camada o tenían relación con los poetas que habían integrado el Sturm und Drang. Y bien, este movimiento no podemos limitarlo solo a lo literario, ¿sí? Ha sido un movimiento de origen estético, ¿sí? Con repercusiones sobre lo filosófico, sobre lo musical y, por supuesto, también sobre lo literario y, bueno, ahí me olvidé, pero también sobre la pintura, ¿sí? Sobre las artes plásticas. Este movimiento no me gustaría ahondar, digamos, sobre aspectos que no son los que me corresponden, pero me interesaba tratarlo a grandes rasgos porque es un movimiento que desde lo estético ha sido muy interesante y alumbra muchísima cantidad de inspiraciones literarias posteriores. ¿Es un movimiento de corte cerrado? No. De hecho, es un movimiento que tiene su origen en una serie de poetas y se va expandiendo por toda Alemania con una rapidez de la cual Goethe va a decir, con espanto, que es una enfermedad. De hecho, Goethe dice que el Romanticismo es una enfermedad de la juventud. El grito de combate de una escuela de poetas frenéticos y reaccionarios católicos. Y ustedes dirán, ¿por qué Goethe estaba tan en contra del Romanticismo? Bueno, precisamente porque el Romanticismo él lo veía como algo malo que él había ayudado a crear. De hecho, una de sus novelas, que es Las penas del joven Werther o Las desventuras del joven Werther, es considerada al día de hoy como una de las fuentes de inspiración principales para los escritores románticos. Ahora bien, ¿el Romanticismo está limitado a una época? Bueno, eso depende mucho también del escritor en el cual nosotros nos estemos basando. Hay escritores que consideran que el Romanticismo es un movimiento limitado a una época y esta época es finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Pero hay otros historiadores de la literatura, historiadores del arte, que consideran que el Romanticismo no tiene una limitación temporaria, una limitación de época, porque lo asociaría más a una predisposición espiritual del escritor. Es decir, un escritor es romántico porque reúne en sí ciertas cualidades. Bajo ciertas luces, para estos escritores, el teatro isabelino, con Shakespeare a la cabeza, podría ser considerado algo romántico. Por ejemplo, Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano, La tempestad quizás, si salteamos la discusión de que La tempestad puede llegar a ser una obra de teatro apócrifa de Shakespeare, pero podrían entrar, digamos, dentro de esa categoría. Y si venimos más acá en el tiempo, podemos hablar de que los escenarios góticos que plantean Washington Irving o Edgar Allan Poe, por ejemplo, en Norteamérica, podrían ser considerados románticos. Ni hablar si nosotros nos vamos a 1850, a Argentina, que en ese momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, y leemos Amalia, de José Mármol. Y encontramos también elementos románticos allí desperdigados en la obra. Entonces, esto depende, esta consideración depende y varía mucho de quién es el escritor que está justamente historizando este movimiento. A propósito de esto, existe un análisis muy interesante sobre las diferencias entre paralelismos y similitudes, paralelismos y diferencias, perdón, entre la tragedia isabelina y las tragedias de Schiller, dentro de lo que es el Romanticismo Alemán. Ese análisis le pertenece a George Steiner, y está en un librito llamado La muerte de la tragedia. Si les interesa el tema, es absolutamente interesante ver cómo un tópico se vuelve a reciclar bajo el Romanticismo, pero con otro tipo de connotaciones, o mejor dicho, con ausencia de connotaciones. Y acá nos estamos aproximando a uno de los puntos más importantes de lo que es el movimiento en sí. Pero antes de aproximarnos a eso, a mí me gustaría contarles, echando mano a mis notas, porque siempre tengo las fechas ahí que se me olvidan, que uno de los mejores historiadores que hay sobre el movimiento en sí es el alemán Rudiger Safransky. O Rudiger Safransky. Safransky escribió, que lo voy a dejar al final anotado, lo van a ver en la última diapositiva, un libro sobre el Romanticismo subtitulado como Una Odisea del Espíritu Alemán. Y esa odisea, dice él, tiene un origen muy preciso. Que es cuando el filósofo Herder, dice, se hace a la mar, en el Mar del Norte, para tratar de llegar a Francia, y luego pega la vuelta por Francia, pasando por Estrasburgo, y se encuentra con un joven, jovencísimo poeta, que estaba en Estrasburgo. Estrasburgo es una ciudad muy hermosa, que queda en la frontera franco-alemana. En ese momento era la capital de Alsacia-Lorena. Una región históricamente de punto de contacto y de lucha entre Alemania y Francia. Y ahí conoce a Goethe y inician, digamos, un intercambio que va a llevar al filósofo Herder a Weimar, la ciudad en el centro de Alemania. Bueno, centro-sur, en realidad más al sur que el centro de Alemania, ya lo vamos a ver en el mapa, en donde va a retroalimentar a toda una generación de poetas y también de filósofos. Porque también hay algunos filósofos como Fische, como Schilling, que posteriormente van a tomar las ideas de Herder y de otros idealistas que andaban dando vueltas por ahí, como Kant, por ejemplo, y le van a dar un vuelco, una vuelta de tuerca más que interesante. Ahora bien, yo empecé siguiendo para historizar este periodo a Isaiah Berlin. Isaiah Berlin es un historiador y un escritor soviético el cual escribió varios libros y varios ensayos sobre la consideración esta de de dónde inicia el romanticismo, de qué es el romanticismo, de cómo surge y cómo se desarrolla. Evidentemente era una cuestión que le apasionaba y me gusta porque él entre 1966 y 1967 escribió para la BBC una serie de ponencias donde hace una serie de reflexiones sobre todo lo que él sabía sobre el romanticismo y entre entre estas cuestiones que él ilumina para nosotros está la idea de la rebelión. La idea de la rebelión es dentro del romanticismo alemán la idea base. ¿Qué es un romántico? Es un joven que se revela. ¿Contra qué se revela? Bueno, el joven que se revela se revela primero contra la ilustración contra la formación clásica del siglo de las luces y está íntimamente ligada a la idea de martirio ¿sí? Hay un montón de jóvenes poetas alemanes todos trágicos todos rubios todos delgados que conciben la vida como esto de vive rápido muere joven deja un cadáver hermoso bueno conciben la vida de esa manera y tienen la idea de el sacrificio por la causa es decir poner su juventud al servicio de una causa ¿sí? sin importar exactamente la causa en sí incluso si se estaban batiendo con un amigo o con sus padres o con quien sea por causas opuestas incluso ellos mismos a veces a lo largo de su corta vida la mayoría de ellos tuvieron una vida bastante corta defendían una cosa y después defendían otra y vos decís eran eran gente que cambiaba muy a menudo de de maneras de pensar no en realidad no lo que ellos tenían en la cabeza era de que la importancia de todo este tema del romanticismo era la capacidad de sacrificarse y rebelarse contra todo lo establecido sin importar si esa rebelión era una estupidez y esto es muy importante ¿por qué? porque nos lleva dice Berlín al segundo tipo o al segundo tópico interesante que caracteriza a lo que es el romanticismo Berlín da el ejemplo de un romántico de origen inglés que no voy a tratar acá porque no es importante a la cuestión del romanticismo alemán pero es Thomas Carlyle Carlyle escribió una serie de conferencias sobre los llamados héroes hizo un ciclo de conferencias en donde toca distintos héroes o que gente que para él le parecían héroes Julio César Alejandro Magno pero también está Dante Alighieri está Virgilio ¿sí? y uno de los héroes que él elige es Mahoma y Mahoma él retrata a Mahoma ¿sí? Carlyle retrata a Mahoma totalmente conmovido por el carácter revolucionario de Mahoma ¿sí? pero a Carlyle no le era relevante el islam él no creía en el islam y no le interesaba el islam en sí como religión a él lo que le interesaba era la capacidad de Mahoma para engendrar o encarnarse a sí mismo como una fuerza histórica y ahí esa fuerza histórica está desconectada de valores o de parámetros como de justicia o injusticia o incluso de verdad o falsedad porque a Carlyle tampoco le importa digamos las fuentes entonces Berlín lo toma como paradigma de lo que es un romántico un romántico es un tipo al que no le importa o al cual no le va a parecer relevante el trasfondo moral de toda esta cuestión es decir es irrelevante para un romántico saber si la causa por la que se está batiendo es una buena causa si aquello que está defendiendo es justo o es injusto eso es irrelevante lo importante es que ponga toda su pasión todo su empeño y toda su manera de ser y la fuerza de su juventud en eso entonces con que haga eso ya es válido como romántico obviamente este movimiento está muy desconectado de lo que es la moral si por qué y por qué para esta gente para los primeros románticos la moral es algo burgués si es algo de filisteos algo de lo que ellos no se tienen que preocupar a ellos no les importa esta cuestión de la moral si está bien o está mal la causa por la que te estás batiendo no tengo ni idea no me importa en ese sentido es interesante por ejemplo recordar la historia de Lord Byron Lord Byron no es claramente un romántico alemán es un romántico inglés pero su vida es perfecta para retratar esto él se va a casar en Londres y para huir de su matrimonio que no le gustaba se enrola en una guerra y esa guerra termina siendo la guerra de independencia de Grecia contra Turquía se entiende a lo que voy o sea no importa el valor de la causa lo que importa es volcarse a ella con toda la fuerza de su juventud así le fue a Lord Byron se murió justamente en esa guerra bueno lo que quiero decir con esto es que hay muchos poetas de este tiempo que van a trabajar con la tragedia ¿si? y ellos van a eliminar el trasfondo moral de sus poemas de las tragedias de sus novelas ¿por qué? porque para ellos para los románticos la tragedia es una simple sucesión de hechos sin valores alrededor ¿si? en la antigüedad la tragedia era un error moral en la época romántica esto es despreciado como algo irrelevante porque el trasfondo moral evidencia una conciencia hipócrita ¿si? para los románticos obviamente no para para los que los habían escrito entonces es así como por ejemplo en la época de Schiller el poeta alemán presenta una tragedia llamada los bandoleros en donde hay unos asaltantes ¿si? que roban ¿si? cometen todo tipo de fechorías son apresados son llevados ante la justicia son juzgados son hallados culpables y finalmente les espera el peor destino que en esa época era la muerte y acá no importa si tenían razón o no ¿por qué? porque el autor no hace consideraciones morales de ningún tipo para Schiller era totalmente irrelevante si el bandido estaba robando por una buena causa o estaba robando porque sí porque le parecía que así debían ser las cosas o porque quería escapar de una vida aburrida o cualquier otro aspecto que se te ocurra a Schiller no le importa nada de eso Schiller piensa que lo interesante de la tragedia es la tragedia en sí misma que es un tipo se vuelca a robar cosas es apresado y luego muere no hay trasfondo moral ahí para Schiller obviamente ahora bien nosotros siempre tuvimos una imagen bueno y los retratos acá estoy mostrando lo lo refuerzan pero nosotros tuvimos la imagen de el joven rubio despeinado ¿sí? y hay una figura muy poderosa que domina dice Berlín como imagen durante el siglo XIX al romanticismo que es la de Beethoven despeinado en su guardilla dice él Beethoven es un hombre que ejecuta lo que hay dentro de sí es pobre es ignorante es grosero sus modales son malos sabe poco y tal vez no sea un personaje muy interesante si ponemos a un lado la inspiración que lo lleva hacia adelante pero lo importante de Beethoven es que él no se traiciona él se sienta en su guardilla y crea crea música obviamente y lo hace de acuerdo con la luz interna que lo inspira esa imagen de un hombre que hace lo que debe hacer ¿sí? es decir obedecer a las musas es la imagen que va a regir lo que nosotros consideramos como romanticismo estos jóvenes trágicos empeñados en perseguir una idea totalmente transformados por ella y dejando de lado toda consideración moral porque para ellos era hipócrita como lo dije antes para los románticos ¿sí? la conciencia se aleja de la noción de que existen verdades universales y esto es algo que contradice a la ilustración porque la ilustración precisamente era la celebración del descubrimiento de verdades universales es decir era Newton era la ley de la gravedad era Rousseau era Voltaire eran los enciclopedistas ¿sí? era la idea de que la razón lo gobernaba todo lo podía conducir todo y que racionalmente el mundo podía explicarse ahora bien para los románticos hay una noción que es muy importante que es esta de que la conciencia no cree ya en las verdades universales y ustedes dirán ¿cómo pasó esto? bueno bien es un poco complicado de explicar pero básicamente estos jóvenes que se encontraban en un salón y ahí recibieron a Herder Herder por cierto es el hombre del peluquín abajo a la izquierda que parece un teólogo al lado está Schiller por las dudas y al lado está Schelling son tres filósofos abajo arriba tenemos a los hermanos Schlegel de un lado el niño bonito que es August o Augusto y del otro lado tenemos a Friedrich que era el gordito bueno esta gente que se reúne por primera vez en el salón de Carolina Michaelis Carolina Michaelis va a ser muy importante porque además de morir de disenteria se va a casar con con Wilhelm Schlegel y al enviudar se va a casar con Schilling y va a influir dentro del movimiento porque ella va a poner la casa vamos a decirlo así para que el grupo se reúna y tengan jornadas de estudio tertulias literarias debates incluso algunos escribían ahí en la casa de Carolina y en un determinado momento estamos hablando de más o menos 1807 1808 ellos van a pensar que este grupo que se está agrandando porque se están se estaban digamos acercando más personas a el salón de Carolina necesita un órgano de difusión para lo que ellos ya consideraban que era un movimiento y ese órgano de difusión va a ser la revista Atenaum Atenaum que como su nombre lo indica remite a Atenas va a ser el lugar desde el cual ellos van a atacar a la ilustración al ansia homogénea de universalidad que tiene la ilustración Schlegel apunta cuando digo Schlegel hablo de hablo de Wilhelm apunta que el romanticismo es algo que se puede entender como un deseo de dirigirse hacia lo infinito y de escapar de la materialidad esto también es central para entender el romanticismo ¿por qué? porque ellos van a rechazar la materialidad más burda encarnada en los horrores de la revolución industrial si el marxismo también va a estudiar a los románticos con mucho interés y va a haber en ellos un intento individual eso sí pero un intento al fin de huir de esos horrores de la revolución industrial de esa materialidad de esa instrumentación de la técnica si totalmente destructiva y ante esto estos jóvenes poetas se van a refugiar en las raíces profundas ¿sí? de los mitos de las canciones populares de las leyendas de su pueblo y van a volver a estudiar y a reflotar temas clásicos bajo otra mirada no una mirada didáctica como se había hecho durante la ilustración durante la ilustración vos tenías a Voltaire o tenías a Rousseau o Montesquieu que tomaban temas de los griegos y los romanos y retomaban algunas cuestiones que se habían estudiado en Grecia o Roma ya pero siempre siempre para explicar su sistema para explicar su idea personal para explicar algo es decir era un retorno a lo clásico para explicar el mundo a través de la razón en cambio en el romanticismo se huye hacia lo clásico como una forma de refugiarse y de esquivar todo aquello que estaba mal digamos en el mundo moderno y ustedes dirán entonces el romanticismo era una especie de tradicionalismo no el romanticismo y esto lo dice Stendhal es lo moderno y lo interesante lo clásico que estaba asociado al rescate que hace lo clásico de la ilustración es lo antiguo dice Stendhal y carece por lo tanto de energía entonces ellos piensan lo romántico como una vanguardia que rescata o tiene una afiliación con el pasado pero para transformar todo el futuro ¿si? y ustedes dirán ¿por qué Alemania? ¿por qué esto no pasó en Polonia? ¿en Rusia? ¿en Francia? que venía con el siglo de la ilustración el siglo de las luces que tenía filósofos muy reconocidos escritores verdaderamente talentosos ¿por qué ellos no fueron los que generaron la reacción? y hay muchos motivos ¿si? pero principalmente hay uno que me parece bastante importante que es que Alemania había salido de la guerra de los 30 años la cual fue un baño de sangre para Alemania si no me creen vean los videos del profe Borda y lean los libros de Peter Wilson Alemania sale de la guerra de los 30 años y es una zona bastante provincial y bastante atrasada con respecto a las regiones vecinas ¿si? es furiosamente protestante porque ha triunfado digamos el protestanismo y luego de que se calmen las aguas alrededor de todo lo que fue la guerra el desarrollo cultural alemán y la posibilidad de alcanzar la unidad nacional quedan coartados ¿si? entonces como lo político fracasa el énfasis empieza a caer sobre la vida espiritual recae fuertemente sobre la vida espiritual y si ustedes han estudiado historia y si no les cuento verán que esto sucede en otras épocas históricas cuando lo político fracasa las masas se enfocan sobre la vida espiritual recaen sobre la vida espiritual y buscan la salida individual a través de lo espiritual generalmente estas épocas también son épocas muy oscuras a nivel de que proliferan las sectas de que proliferan los charlatanes de que proliferan los demagogos de que proliferan ciertas personas que conducen al pueblo bajo la promesa de redención mesiánica y el paralelo más grande que se nos puede ocurrir ahora sin venir a tiempos actuales es lo que sucede en la grecia post alejandro magno cuando alejandro magno muere en grecia aparecen los estoicos y los epicúreos o los epicureos que trabajan sobre la salvación del individuo frente a una sociedad decadente y ellos no tratan de salvar a la sociedad tratan de salvar lo espiritual del individuo frente a la sociedad ¿por qué es importante esto? porque es lo que nos va a permitir entender cuáles son las coordenadas espirituales de la Alemania de finales del siglo XVIII principios del siglo XIX para que surjan estas personas yo siempre tengo que señalar para allá pero me equivoco estas personas ok lo tengo que ensayar ahora bien Paolo de Angelo si un historiador romano dice que la estética del romanticismo en estética del romanticismo dice que el término romántico está profundamente unido a ciertos estados de ánimo que tienen mucho que ver con lo indeterminado lo oscuro lo fantástico lo sentimental lo pasional y él lo llama el epítome es maravilloso lo llama el romanticismo es el lado oscuro o el lado irracional del arte ¿por qué? porque precisamente el tópico del romanticismo es la oposición a la razón por eso es que muchos de los escritores alemanes de este periodo van a volver a las raíces alemanas y van a centrarse en las leyendas alemanas y las van a recuperar ¿sí? incluso a través de la poesía de las tragedias por ejemplo Kolderlin escribiendo sus poemas sobre Germania y el Rhin Heinrich Hein escribiendo las canciones de las canciones folclóricas de Loreley por ejemplo el cantar de Loreley o también podemos rastrearlo en la filosofía ¿sí? Fichte con sus discursos a la nación alemana ¿sí? llamando a la unidad nacional a recuperar la cultura nacional ¿sí? a crear en realidad una cultura nacional porque no podemos hablar de cultura nacional cuando no existía una nación en los términos en los cuales habitualmente los conocemos hoy en día entonces para Diangelo digamos esto esta gente ¿sí? va a encontrarse en Weimar y en Gena especialmente en Gena porque en Gena había una universidad muy importante la cual había sido el cuartel general de Goet digamos durante mucho tiempo y donde los hermanos Schlegel van a trabajar alrededor de ese grupo digamos hay gente que está acercándose en distintos momentos que participa del órgano de difusión del movimiento que después cuando el órgano de difusión se termina porque dura dos años nada más o tres si mal no me equivoco ellos van a desperdicarse por el resto de Alemania y van a fundar pequeños subgrupos de románticos ¿sí? y también están los que nunca terminan de ingresar en el grupo pero que cada tanto los invitan y caen digamos como lo son Herder o Holderlin el poeta Holderlin pero también tenemos a Gerlenmeier que él termina renegando del grupo él era un teólogo y un estudiante de la política que en su juventud va a difundir las ideas románticas en lo que es Berlín y que después en un determinado momento se va a hacer el sota y va a decir no yo nunca estuve con ellos ahora bien hay mitos fundamentales digamos fundacionales para este movimiento pero el principal es Schlegel Friedrich Schlegel que en 1797 va a escribir sus estudios sobre poesía griega y los estudios sobre poesía griega son precisamente el inicio de todo esto ¿sí? después tenemos a otros como Ludwig Tick Novalis Novalis lo tenemos acá para que lo vean en la parte superior a la derecha ¿sí? Novalis se muere muy joven y es un escritor fantástico maravilloso es un escritor genial ¿sí? y es un escritor que introduce lo fantástico precisamente recuperándolo de las viejas leyendas alemanas lo reintroduce en la literatura de una manera que no se había conocido hasta el momento les recomiendo mucho los cuentos de Novalis son maravillosos ahora bien este grupo se va a reunir en Jena se va a reunir en Weimar y en 1798 se reúnen en Dresde y a la tertulia se le suma también el filósofo Schilling y Schilling además de trasladarse a Jena y quedarse con la mujer de uno de los Schlegel posteriormente también va a ser alguien de los que difundan precisamente las ideas del romanticismo cuando nosotros hablamos de romanticismo yo les he mencionado los lugares ustedes saben que a mí me encantan los mapitas entonces lo que les voy a mostrar en este momento es dónde estamos situados en el mapa si muevo esto para acá y tenemos por un lado al sur de Stuttgart a Tubinga si por el otro lado tenemos a Viena otro de los centros Viena es un centro más bien musical es decir el romanticismo allí va a ser principalmente de origen musical después tenemos acá arriba en donde tenemos el centro de Alemania si a la izquierda de Leipzig no sé si lo ubican tenemos dos flechitas una roja más clarito y otra Bordeaux la roja más clarito es precisamente Jena y la de al lado es Weimar si arriba tenemos Dresde y Berlín como lo podemos ver ahora bien eh borro esto para acá perfecto como me estoy volviendo ducho con este tipo de cosas ya lo manejo de una manera increíble eh me gustaría puntualizar que las principales características son el rechazo a la concepción clásica sí pero a la concepción clásica que habían recuperado recuerden bien los del siglo de las luces sí no a la concepción clásica de Grecia y Roma per se por sí mismo los primeros románticos encontraron en la revolución francesa también un punto de conflicto y al mismo tiempo un aliciente ellos estaban en contra de lo que la revolución francesa planteaba que es el ansia de universalidad pero ellos adscribían a los principios revolucionarios de transformación de las viejas estructuras o sea había que cambiar el mundo tal cual estaba ahora bien eh el romanticismo es como ya lo dije antes una rebelión individual ¿sí? hay un fracaso de las formas culturales que se habían sumergido en un provincionalismo lleno lleno de religión y contra eso se rebelan estos jóvenes muchachitos de pelo largo que componen cantos a la noche escriben sobre amantes italianas y salen a buscar por los caminos de Alemania las canciones de su pueblo creo que esto lo puedo pasar tranquilamente porque de todo esto ya he hablado ¿sí? eh acá tenemos las obras principales del periodo yo he seleccionado algunas esto no quiere decir que son eh las que tienen que leer ustedes pero si quieren saber sobre romanticismo yo les recomiendo eh los escritos de Friedrich y Wilhelm Schlegel los hermanos ¿sí? acá les puse algunos sobre el estudio de la poesía griega Alarkos características y críticas sobre el arte dramático y la literatura y después también algunos secundarios o algunos un poco más eh apartados del centro del grupo como Eichendorf Eichendorf escribe Presentimiento y Presente que es una novela eh escribe en sus poemas digamos y recupera en sus poemas muchos de los temas folclóricos alemanes también después eh tenemos a Fichte con sus discursos a la nación alemana en donde habla de construir una cultura para los alemanes tenemos también las desventuras del joven Werther ¿sí? de Johan Von Goet que es el puntapié inicial de toda esta historia porque de hecho los románticos se parecen sospechosamente a Werther al personaje de la novela de Goet y Goet va a pensar y a decir que eso es un gran malentendido después les recomiendo bueno de Schilling las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana de Novalis los himnos a la noche los himnos a la noche son exquisitos son piezas poéticas hermosas si les gusta la poesía los himnos a la noche de Novalis son algo que tienen que leer para entender este periodo también agrego al poeta Von Arnim que escribió en tres tomos sus Volkslieder o cantos populares o cantos del pueblo o canciones del pueblo que hace toda una recopilación de los mitos y las canciones populares alemanas que también lo van a hacer Jacob y Wilhelm Grimm con cuentos de la infancia y del hogar que van a ser precisamente los que van a los cuentos de los hermanos Grimm los conocemos todos el más famoso de ellos creo que es Blanca Nieves y los Siete Enanitos pero hay otros ahí dando vuelta si también tenemos piezas de fantasía de Hoffman Hoffman es un cuentista exquisito también y es un poeta de mucho renombre ahora bien puse puse también el libro de las canciones de Heinrich Hein que hace exactamente lo mismo que había hecho el poeta von Arnim que es recuperar las canciones populares alemanas y las grandes elegias de Friedrich Holderlin Holderlin es un poeta que siempre estuvo cerca de lo que es el romanticismo pero nunca terminó integrándolo formalmente por qué y no sabemos Zafransky dice que Holderlin es un pre romántico y que Eichendorff y Hoffman y Heine son el final del movimiento romántico son su agotamiento porque para Zafransky por ejemplo el romanticismo es una época histórica determinada y para 1830 digamos esto se empieza a cerrar la cortina baja el telón se cierra así que bueno nada eso yo quería traerles esto me parecía importante rescatarlo me olvidaba de contarles que Hoffman es además de un gran escritor de cuentos fantásticos alguien que hizo algo muy interesante que es escribir algunos cuentitos populares o rescatar algunos cuentitos populares entre los cuales se incluye uno muy famoso que es el gato con botas todo el mundo conoce el gato con botas y después de eso les puse al final a Wallenstein Wallenstein es una gran tragedia en tres partes compuesta a lo largo de tres años y medio cuatro años por el gran poeta Friedrich Schiller y es como la obra máxima de este periodo si y así nos aproximamos al minuto 45 si llegaron hasta acá y todavía tienen ganas les pido que pongan su me gusta que se suscriban que eso siempre ayuda al canal y acá les dejo la bibliografía consultada hay otras bibliografías hay otros estudios sobre el romanticismo obvio hay otros recorridos que se pueden hacer si absolutamente se pueden trazar otros yo utilicé estos libros la conciencia romántica de Javier Hernández Pacheco que la edición es del año 1995 la actualidad del primer romanticismo alemán de Naim Garnica y otros porque es una compilación de trabajos que es del año 2019 Naim Garnica es un profesor universitario argentino de la UBA y es un especialista en el primer movimiento romántico si el romanticismo temprano es un especialista en la obra de los hermanos Schlegel también me queda por recomendar la estética del romanticismo de Paolo D'Angelo que mencioné anteriormente y es del año 1997 y por último las raíces del romanticismo de Isaiah Berlin de 1967 en realidad se escribió entre 1966 y 67 pero se publicó como un libro en 1967 así que bueno eso ha sido el romanticismo hasta acá espero que les haya gustado y nos vemos la próxima hasta luego chao chau chau